Hoy en Puntos de Vista tenemos el agrado de conversar con un hombre que tiene mucha relevancia no solamente en el tema político en nuestro país, pero también en el ámbito académico. Ha sido precisamente académico, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos y en Canadá. Además es aspirante a la precandidatura presidencial de nuestro país. El señor Arturo Cruz, que hoy conversa con nosotros en esta mesa para hablar un poco sobre su libro, pero también para hablar sobre esas aspiraciones políticas. Bienvenido, don Arturo. Qué placer poder conversar con usted. Un gusto para mí. Un gusto para nosotros. Quiero iniciar hablando un poquito sobre el libro. Nos interesa mucho saber de este nuevo escrito. Usted escribió la importancia de la colonia Tres Siglos de Historia, que desde su perspectiva de análisis habla mucho acerca de la colonia española. Pero quiero saber, ¿qué le motivó? Yo escribí una tesis doctoral hace muchísimos años, sobre el siglo XIX en Nicaragua y el tema de la llamada República Conservadora. Y siempre me quedó verdaderamente el deseo de escribir sobre la experiencia colonial. Y la razón era muy sencilla. Cuando yo estaba estudiando en Inglaterra, uno de mis profesores me decía, Arturo, para entender el siglo XIX en la América Española, tenés que entender la experiencia colonial. Porque el siglo XIX es la extensión de la colonia sin el rey. Entonces, ahora que estábamos en este periodo de pandemia y de complicaciones, tomé la decisión de escribir el libro. Y me pasé seis meses, si tú quieres, revisando mis viejas notas, leyendo todo lo que pude. Y básicamente traté de hacer un esfuerzo de síntesis de tres siglos de historia. ¿Por qué ahora? Bueno, porque creo que también hay muchas enseñanzas. Porque yo siempre he argumentado, producto de esa enseñanza de mi profesor en Inglaterra, de que en cierta manera los caudillos son una suerte de remedio del rey. En el siglo XIX, nosotros cuando entramos en la experiencia de la independencia, nos preguntábamos cómo nos vamos a gobernar. Imagínate que por 300 años todas las decisiones las tomaba el rey. O el consejo del rey, independientemente si eran Habsburgos o si eran Borbones. Y de repente nos encontramos huérfanos de autoridad. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo nos vamos a gobernar? Y creímos en un momento dado que si escribíamos una buena constitución, que de esa buena constitución iba a fluir el buen gobierno. Pero en el proceso nos abrumó la experiencia colonial. Y al final terminamos sustituyendo al rey con los grandes generales, los grandes hombres fuertes, el caudillo, que es un remedio del rey. Y por eso es que en esta época de caudillos en nuestra patria, se me ocurrió explicar que las raíces históricas son profundas. El caudillismo, ¿sigue presente en nuestro país? Tiene una fuerza tremenda porque es la personalización de la cosa pública. Y la lucha histórica en Nicaragua es construir instituciones, procedimientos que trasciendan la voluntad de los individuos. Y construir instituciones, créeme, que es sumamente difícil. Vos podéis construir un puente de cemento, de hierro, pero construir instituciones son agregados sociales. Tienen que ver con los individuos, ¿no? Con nosotros y nuestros hábitos. Y eso es tan difícil. Y empieza, en mi opinión, con la educación de los niños. La socialización en favor de los hábitos del corazón, que se le llaman el amor a la democracia. Usted habla en su escrito y dice, durante la colonia se acumularon los miedos, las ilusiones de los nicaragüenses y se forjaron los elementos esenciales de nuestra nacionalidad. ¿Qué tanta similitud hay de ese periodo de la colonia a la Nicaragua de este tiempo? Muchísimo. Los cambios en este país son tan graduales. Es decir, en ese sentido somos una sociedad muy tradicional, muy atávica. Te podés imaginar, cuando vos ves la experiencia colonial del siglo XVIII y ves las figuras dominantes de ese periodo, los apellidos de ese periodo, y son los mismos. Los conflictos que había entre ciudades eran muy fuertes. Granada, León, las rivalidades que había entre los del centro y los barrios. Es una cosa impresionante cómo esa experiencia rehúsa a desaparecer. Y yo soy un convencido de que un buen historiador es un psiquiatra de naciones. ¿Qué quiero decir con eso? Ves hacia atrás buscando precisamente entender los traumas que nos marcan para liberarnos de ello. Y por eso es que, bueno, mi generación, al menos no la tuya, como somos todavía muy enteras, ¿verdad? Pero nosotros que somos de una generación de los setentas del siglo pasado, imagínate qué horror hablar del siglo pasado, crecimos con un sentido de la historia que era de muy corto espacio. Para nosotros la historia empezaba con Celaya, digamos. Y de alguna manera todo ese pasado, esos 300 años de colonia, el periodo de la anarquía, era como si no eran parte de nuestra historia. Y entonces a mí me preocupaba como el psiquiatra que te dice, te voy a evaluar a partir de los 40 años y lo otro no importa. Y en efecto, por eso se me ocurrió escribir sobre la Colombia, para decirnos, mira, aquí tenemos una serie de traumas, de sombras que todavía tienen presencia en el siglo XXI. Y explicar el por qué. Propicio y me recuerda mucho a una frase bastante popular que dice, el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. ¿Qué tanta realidad se ve en nuestro país en estos tiempos? Esa fue una famosa frase de Santayana, que era un filósofo cubano, de origen cubano, que daba clase en Harvard. Pero mi argumento siempre ha sido que aún conociendo nuestra historia, vamos a repetir los errores. Es decir, porque la condición humana es lo que es, ¿verdad? Y muchas veces eso tiene que ver con la propia condición de nosotros, como individuos, pero también con ciertos valores y cierta cultura cívica. Y en ese contexto yo creo que es importante, por eso, estudiar nuestra historia, para ir erradicando hábitos, conductas, que nos hacen caer en los mismos pecados, generación tras generación. Y verdaderamente en el siglo XXI, el gran desafío es cómo nos gobernamos sin una figura dominante. Cómo logramos crear normas, conductas, instituciones, que faciliten la gobernanza, independientemente de fuerzas personales, que por lo general son renuentes a irse. Yo siempre he dicho que al gobernante vos lo tenés que juzgar, no tanto como por la manera en que gobernó, sino sobre todo por la manera en que se van. Si no se saben ir, son pésimos gobernantes. Muy interesante tesis. Esto me recuerda también a lo que acaba de decir, quiero retomarlo, el tema de cómo para el tiempo de la colonia se veía esa necesidad de encontrar una forma de gobernar, pero de manera, digamos, democrática, que es lo que estamos hablando en Nicaragua en este tiempo. Para ese entonces había dificultades. En este entonces, ¿cuáles cree usted que son? Bueno, déjame, la esperanza era que podíamos superar la gobernanza del rey con constituciones muy bien elaboradas que permitían la construcción de una república, pero desgraciadamente esas constituciones, independientemente si eran de corte liberal o de corte conservador, fueron ablumados por excelencia colonial. Bueno, yo creo que todavía muchos de esos elementos de la herencia colonial están presentes. Y sobre todo, hay un elemento que quiero destacar, la desconfianza. Esta es una sociedad, desgraciadamente, en que nos divide la desconfianza. Y eso fue el caso en la colonia. El rey era un maestro para sembrar desconfianza entre la gente de la América. Y nuestros conflictos eran entre nosotros. Nosotros vivíamos en conflictos de familia. La gente del centro, entre ellos en pleito, los del centro con los barrios, los de ciudades con otras ciudades, los de una provincia contra otra provincia, los de una catedral contra la catedral metropolitana. Era una maraña de pleitos y de intriga que el rey aprovechaba brillantemente para mantenernos en una división perpetua. Entonces, hoy, hasta cierto punto, uno pudiera alegar que uno de los grandes problemas de nuestra oposición y de nuestra sociedad como un todo es precisamente ese tema de la desconfianza, de la desunión, de lo que llamaban el alacrán en la camisa. Y por eso es que, por lo general, en Nicaragua, los nicaragüenses solo confiamos en algo, que es la familia. Se ha dado cuenta en ese detalle, ¿verdad? Y de ahí que, usualmente, cuando llega alguien a gobernar, históricamente gobierna con su familia. Y eso es grave. Eso hay que trascenderlo. Y, inclusive, muchas empresas tienden a ser de familia, precisamente por esa desconfianza que priva en nuestra sociedad y que es una herencia colonial. Entonces, estamos en el siglo XXI y ¿cuál es el gran problema que los nicaragüenses tenemos? Que entre nosotros, la confianza, ese radio de confianza, todavía no hemos sido capaces de construirlo, pero se está tratando de construirlo. Y por eso es tan importante que conversemos. Porque conversando, cuando la gente empieza a tener cercanía. Hay muchas similitudes entre la sociedad de la colonia y la que estamos viviendo en este 2021. Definitivamente no me voy a cansar de decirlo por lo que usted acaba de hablar y lo que refleja también su escrito. El tema de la desconfianza, el divisionismo, que ha sido muy evidente en este 2021 dentro de la oposición. Me gustaría hablar cuál es el reto. Y luego conversamos un poco sobre esas aspiraciones que no son para nada ocultas de la sociedad nicaragüense del señor Arturo Cruz de formar parte o de ser un candidato presidencial para esas elecciones 2021. Mira, vuelvo a insistir en el tema de la desconfianza porque creo que tiene una herencia histórica de raíces profundas. Y por eso es que tenemos que estar conscientes de eso. No nos debemos desesperar. Debemos estar claros de que eso es una sombra que nos abruma. Ahora, la tarea precisamente pasa ahora por ir construyendo lo que yo llamo un radio de confianza entre nosotros. Y eso solo se logra conversando. Demostrando que no tengo ninguna intención perversa escondida que no soy el alacrague en la camisa como solían decir. Y eso creo que es un reto fundamental. Ahora, yo lo que aspiro es a ser un precandidato presidencial. Y en algún momento como lo anuncié hace unos días voy a, cuando el momento oportuno sea a registrarme como precandidato en las filas de la alianza. Usted ha sido el primer precandidato en acoger el mecanismo de inscripción por parte de la alianza ciudadana. Sin embargo, todavía se hacen algunas preguntas respecto a por qué no con la comisión de buena voluntad. Vamos a hablar de eso al volver de la pausa comercial. En caso usted no se vaya, regresamos para que conozca más de don Arturo Cruz quien está muy interesado en las elecciones presidenciales al igual que usted. Ya volvemos. Estamos conversando con Arturo Cruz quien es académico, ex embajador de Nicaragua ante Estados Unidos y también Canadá durante 2007-2009. Además es aspirante a precandidato presidencial y nos ha estado hablando sobre su libro que vaya, mucha similitud con la época de estos tiempos, con este 2021, Dios mío. Me sentía prácticamente en la época colonial. En la época colonial, correcto. Sí, hablando un poco sobre ese tema. Bueno, inclusive te voy a cerrar ese capítulo con una orden que manda el soberano a finales del siglo XVIII donde nos manda a decir a los americanos de entonces que eran los servidores de él mandadme vuestros pareceres secretos sobre los demás que no tendrán que dar pruebas judiciales ni extrajudiciales. En otras palabras, nos estaba pidiendo que denunciáramos al vecino, que dijéramos algo del vecino y obviamente, como puedes ver, esa es una conducta, ¿verdad?, que tiene esas raíces profundas en las que he venido insistiendo. Claro, y ahí también creo está cimentado el tema de la desconfianza que se ve en nuestros días. Antes de la pausa comercial, hablábamos o dejábamos al aire la pregunta, don Arturo, el tema de su interés por formar parte de los precandidatos para las elecciones presidenciales. Háblanos un poco de eso. Bueno, mira, yo tengo algún tiempo de... A ver, yo he sido profesor y he dado clase en el INCAE por 25 años y he sido profesor donde he tenido que dar cursos de economía política, de política, de historia. Yo le he dado clase a generaciones de estudiantes de diferentes partes de América Latina, no solo de Nicaragua, de Costa Rica. Y siempre mis alumnos a los que yo me debo insistían, mire, en algún momento usted debería hacer un esfuerzo por participar en la cosa pública. Y bien, llegó un momento en que se me ocurrió que era una cuestión viviendo la experiencia en que estamos viviendo, que tal vez ya era tiempo que yo tomara una decisión menos cómoda que es la de ser profesor, de estar en una torre de marfil, de no preocuparse de lo que dicen de ti las redes sociales o de tener que someterte a la crítica, a veces injusta, a veces legítima, o las dudas que existen sobre uno. Y por eso es que hubo un momento en que yo tomé la decisión de empezar a ser más activo. Y la tomé a partir del 2019, sobre todo a partir del 2019, ya tomando en contexto la explosión social heroica de abril del 2018, donde yo plantee que era fundamental tomar una decisión política. y en ese momento yo expresé mi simpatía por Ciudadanos por la Libertad como un vehículo electoral que en mi criterio era el más creíble, el más funcional en ese momento. Y desde entonces he tenido cierta simpatía por ello. No he militado con Ciudadanos por la Libertad, inclusive fue asesor de ello, ya no lo soy, porque obviamente va a haber un proceso en el que tiene que haber objetividad y yo no puedo ser un asesor porque voy a ser parte de un proceso donde voy a competir para ser el candidato de Ciudadanos por la Libertad. Por supuesto. Ya hablábamos que usted fue el primer precandidato en acoger este llamado por parte de la Alianza Ciudadana en la que está integrada la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Me siento en la libertad de preguntarle ¿por qué no el llamado de la Comisión de Buena Voluntad que es algo que incluso los mismos miembros se han preguntado? Claro, es muy sencillo por una razón. Bueno, primero que coincido con el espíritu de ese llamado. O sea, ¿quién puede estar contra la unión? Sobre todo porque sin unión, electoralmente hablando, la situación es muy complicada más allá de lo que ya vivimos. Pero también, seamos franco, hubo un momento en que uno de sus honorables miembros dirigió una carta donde expresaba que yo no soy una persona de su agrado y yo tuve que responderle con el respeto que se merece. Entonces, como te puedes imaginar, pues yo tenía mi reserva porque no puedo decir que me sentía plenamente a gusto con algunos de sus miembros o de los asesores de ellos. y bien, hace dos días yo recibí de parte de uno de sus miembros más destacados una carta donde definitivamente no había, digamos, la más mínima simpatía y yo, por supuesto, le tuve que responder. Una respuesta que te tengo que ser franco, no la quise hacer por el respeto que me inspiraba, pero no tuve otra opción. tenemos conocimiento de ello y precisamente en ese sentido me gustaría preguntarle cómo responder o tal vez no a la persona directamente, pero sí a aquellas personas que tienen esa duda aún respecto a su precandidatura que incluso han dicho algunas palabras bastante serias y lo han involucrado a usted con el orteguismo. O sea, a ver, me hicieron varias observaciones. Primero que fui embajador hace 12 años y fui embajador del país, obviamente, represando los intereses nacionales y expliqué en la carta una serie de consideraciones que tomaban eso en cuenta y también hice la observación que no se me olvide al escritor de la carta que el doctor Tunderman, que merece mi respeto, en los años 80, después de que fue ministro de Educación, se desempeñó como embajador en Washington por cuatro años. En el momento en que estábamos en una situación crítica realmente durante el periodo de la década sandinista de los 80 que, en mi opinión, fue la década fatal del siglo XX. Y precisamente él llega a ser embajador en Washington cuando mi padre en el 84 es candidato de la oposición y toma una decisión de retirarse porque las condiciones no eran aceptables. Entonces, yo me tomé la libertad de recordarle al redactor de la carta de que en su comisión hay alguien que tuvo en un momento dado la sensación, la convicción de que él estaba sirviendo a los intereses de la revolución y del país tal como él los entendía. Por otro lado, la mención de que yo soy familiar de la familia Ortega Borío. Déjame advertirte. Hace 15 años yo tuve una relación sentimental con una de las hijas del general Humberto Ortega, una muchacha extraordinaria y por la cual guardo un enorme cariño y un enorme respeto. Y por lo tanto le tuve que recordar también al autor de la carta de que él es el consuegro del doctor alemán y por eso no le van a chacar a él los pecados de la administración del doctor alemán. Entonces, eso me llevó a contestar la carta. Claro, y es una respuesta también que ha sido conocida por la población nicaragüense a través de los diferentes medios de comunicación. Ha sido muy leída, te cuento. Y la han publicado, inclusive gratamente me sorprendió que la prensa sin que yo se lo solicitase la publicó, la publicó Confidencial, la publicó Trinchera, o sea, yo estoy sorprendido del número de publicaciones que la carta ha tenido. Claro, es parte también considero del debate público y la conversación pública que algunos precandidatos pueden tener. Aquí, don Arturo, me gustaría preguntarle, ¿cómo lograría usted esa unidad dentro de la oposición que todavía sigue siendo desde el punto de vista de algunos nicaragüenses y analistas políticos una dificultad en estos tiempos? Decir que estamos a menos de un año de elección. no, pero a ver, yo no le tengo temor a los tiempos, sinceramente, yo creo que los tiempos todavía hay espacio para hacer esa unión y creo que esa unión es fundamental por una sencilla razón, supongamos que tenemos condiciones mínimamente creíbles porque sin esas condiciones también como van a ir a unas elecciones donde no tienes capacidad de movilizarte, por ejemplo, me parece fuera de lugar, ¿verdad? Y yo en el caso mío en particular tengo el precedente de mi padre que en un momento dado dijo, yo no me presto a una elección de esas categorías porque esa elección es un fraude, es una mentira. Entonces yo tengo en mi haber familiar un precedente que lo tengo que tomar muy en cuenta. Pero si no hay unión entonces y aún teniendo condiciones aceptables de competencia electoral lo que va a ocurrir es que en Nicaragua si algo tenemos claro por las enseñanzas de las encuestas es que la gente se abstiene así de sencillo. Y en la abstención obviamente es el escenario óptimo para una candidatura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo porque ellos siempre van a jugar a la consolidación de su voto duro supuestamente a la dispersión del voto democrático pero sobre todo a la abstención. Entonces la unión es un prerequisito para ser competitivo aún en condiciones que sean aceptables porque de otra manera la gente no saldría a votar. Arturo Cruz estaría dispuesto a hacer fórmula presidencial de otro candidato que pudiera quedar dentro de estos ejercicios de consulta que pretende hacer la Alianza Cívica o más bien la Alianza Ciudadana. Yo te voy a decir algo yo estoy dispuesto no solo a hacer fórmula de otra opción pero yo estoy dispuesto si es necesario a retirarme incluso en favor de otra opción que tiene una credibilidad mucho mayor que la mía. En ese sentido hay que tener generosidad de espíritu ¿verdad? Porque aquí lo fundamental es construir la unidad ahora yo creo que yo que estoy empezando mi vida en política que he estado dando clases que he estado retirado escribiendo o dando conferencias en otras partes o trabajando en consultoría yo tengo mucha confianza en mi capacidad de tener en algún momento pronto más que tarde reconocimiento en las encuestas y me siento muy confiado o sea que yo creo que más bien tal vez van a tener que hacer fórmulas conmigo perdón la modestia esperemos tenerlo por acá en otra ocasión el tiempo se nos ha gustado se ha hecho de paso encantado de regresar contigo ha sido un placer conversar con usted muchísimas gracias por el tiempo pausa comercial en breve regresamos con más puntos de vista por el tiempo no 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 CC por Antarctica Films Argentina